Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. todos los lunes a las 18 horas. Mi voz es la de Media Mocosa. Y yo también, sí, estamos. Una guitarra es Molman. Bueno, hola Juli. Julián Hernández es al lado mío, quienes hablan Ricardo Lausau, y estamos esperando al trío, ¿no? A la tercera discordia. A nuestro complemento. Paula Lazzarini, que en cualquier momento andaba media retrasada, ya estaba llegando, todavía no se adaptó al nuevo horario, lo que pasa. Para los que no nos conocen, nos dedicamos a la guitarra. En todas las variantes de la guitarra, la guitarra de cuerda de nylon, la guitarra española, la guitarra criolla, clásica, como la quieran llamar. Y hacemos un programa con muchas veces, muchas veces consiste en tener invitados en vivo, en reportajes, en música en vivo. Y también, generalmente, usamos también mucho grabaciones. Y si no, nos aguantamos entre nosotros. Es lo que nos toca. Así que, un poco, vamos a hacer lo que, cuando empezamos este ciclo de guitarra a la carta, el año pasado, que lo hicimos durante unos cinco meses en Radio Sofía. Sí, el primer programa fue homenaje a Paco Lucía. Exacto. Y arrancamos con Paco Lucía. En este caso, vamos a hacer un programa que vamos a llamar como un popurrí, donde vamos a ver un montón de las facetas de la guitarra. Así que tenemos un poco de flamenco, un poco de guitarra clásica, un poco de folclore. Hay un poquito de todo. Lo que estamos escuchando ahora es un concierto brandenburgués transcripto. Esto es de orquesta de cuerdas, originalmente. Es el número tres. Los conciertos brandenburguéses, cada uno, tienen distintas instrumentaciones. El número tres es todo cuerdas. Pero en este caso está adaptado para tres guitarras. El trío de Amsterdam de guitarra. Y lo seguimos escuchando un poquito. Dale, un poquito más. ¡Gracias! 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 Escuchamos el primer movimiento del concierto brandenburgués número tres de Johann Sebastian Bach por Amsterdam Guitar Trio. Eso es, la adaptación para trío de guitarras. Como explicábamos antes, estos conciertos brandenburguéses los compuso Bach, son seis los conciertos, para un principado de Brandenburg, de Magdeburgo realmente. De ahí el término. Y de ahí, claro, él jugó mucho con la instrumentación, entonces, distintos conciertos tienen, algunos tienen instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, hay uno que es como casi un concierto para clave, flauta y violín, que es el número cinco, así, tienen distintos formatos. El número tres este, que tiene tres movimientos, y el segundo movimiento tiene la particularidad de no estar anotado, hay como una especie de decadencia, donde los instrumentistas pueden improvisar, el segundo movimiento no existe prácticamente. Y está instrumentado para tres violinas, tres violas, tres celos y un bajo continuo, que sería un contrabajo y un clave, ¿no? Esa es la disposición habitual. El Amsterdam Guitar Trio lo tomó, lo transcribió, lo adoptó para trío de guitarras. Es una formación curiosa, el trío no es tan común, es mucho más común el dúo, y por ahí vamos a escuchar algún dúo de guitarras seguramente. Y el cuarteto también se volvió una formación bastante común a partir del cuarteto de Los Romeros, acá el trabajo de Martínez Zárate, hubo varios cuartetos. ¿Con qué seguimos? Seguimos en nuestro programa, vale la pena aclarar, como ya en el otro ciclo aclaramos, escuchamos cuando nos valemos de grabaciones, hay grabaciones de distintas calidades, porque cuando tomamos alguna grabación antigua, ahí está llegando Paula Lazzarini, está entrando al estudio, haciendo ruido. Ahora estamos buenas, llevamos un nuevo horario. Estamos completos. Te acordaste del cambio de horario. Tiene semana complicado también en la ciudad. ¿Por qué? Yo estaba en el campo, miren, la verdad, no, estaba en el campo, así que voy a tener un lugar que queda pasando Cañuelas que se llama Gorge, que es un pueblito muy chiquitito, gracias. ¿Para el lado de Lobos? Para el lado de Cañuelas. De Cañuelas. Así que recién, hoy fue así tipo, otra vez a la ciudad que tengo que hacer, no. Bueno, acá estamos, estamos disfrutando un poquito de la música. Hoy la tenemos en operación técnica, Aldana Somoza, Aldana, la invocamos porque estábamos a punto de cambiarte el nombre, mirá. Así que nos va a estar acompañando estos días, ¿no? Muy bien, buenísimo. Bueno, estábamos hablando de las grabaciones, que yo comentaba que a veces nos valemos de grabaciones de distintas épocas y, bueno, la calidad tecnológica de algunas grabaciones mete en ruido porque son grabaciones que tienen tiempo. En este caso vamos a escuchar una piecita muy cortita, una milonga que se llama Agusencia de Belle Fleury, guitarrista de la ciudad de Dolores, interpretado por uno de los intérpretes que más manija, vamos a decir, le dio a la música de Fleury originalmente, que era Roberto Lara. Pasemos a otro clima. Pasemos a otro clima. Pasemos a otro clima. Escuchemos a Ausencia de Belle Fleury, interpretado por Roberto Lara. Una grabación de un disco de sello Wellington, un disco argentino, un sello argentino que después desapareció con el tiempo, donde Roberto Lara, un guitarrista que ya falleció desde hace unos cuantos años, que tenía mucha actividad realmente él, sacó varios discos a través de ese sello de distintos tipos de música, ¿no? Bueno, y escuchamos esta ausencia de Belle Fleury y esta milonga. Vamos a pasar ahora, vamos a hacer un pequeño recorrido por otros estilos y vamos a pasar a... Otros países también. Otros países, en este caso de Antonio Lauro el Marabino, que es un valsecito, tocado por Williams. Esto es una pieza originalmente escrita para la guitarra sola. Y acá tenemos un dúo, ¿no? Acá hay un dúo. Acá está Alfonso Montes en el 4, que también es guitarrista. Es un guitarrista venezolano que vive en Alemania. Así que en dúo, por John Williams en guitarra y Alfonso Montes, el Marabino de Antonio Lauro. Alfonso Montes, el Marabino de Antonio Lauro. Alfonso Montes, el Marabino de Antonio Lauro. Escuchamos el Marabino de Antonio Lauro por John Williams y Alfonso Montes en el 4. Las vías de comunicación, para todos los oyentes que se quieran estar comunicando con nosotros, hasta las 7 de la tarde, es el 5219-1042. O al mail también, tenemos un mail que se llama guitarralacarta.com.ar Bien. Los nuevos oyentes, les podemos contar un poquito, que si quieren escuchar programas nuestros anteriores y se están maravillando por este programa y quieren acceder a programas anteriores, pueden entrar a la web www.guitarralacarta.com. Y ahí van a encontrar un botoncito dentro de la web que dice radio y a partir de ahí pueden descargar o ir a las listas de reproducción y van a poder ver y oír. Oír todos los programas históricos de cuando lo hacíamos en la Radio Hermana, en Radio Sofía. Más algunas filmaciones que siempre vamos avisando cuando tenemos artistas en vivo tocando. Solemos hacer algunas grabaciones porque es interesante ver al músico tocando. Sí, hay grabaciones de invitados que han tocado a dúo, invitados que han tocado a guitarra romántica. La semana próxima vamos a tener una invitada de lujo, que es la señora Irma Costanzo. Prozar de la guitarra. Bueno, la gente de mi edad para arriba, no voy a decir mi edad, pero de mi edad para arriba sabe lo que implica la señora Irma Costanzo en el mundo de la música y de la guitarra. Una persona con una actividad enorme, desde la década de 60, 70, 80, en todo momento la podías ver en televisión, en conciertos, en los teatros más importantes. Así que... Y siguen actividad. Y siguen actividad, obviamente. Teniendo sus alumnos particulares. Cada tanto le gusta mucho, por lo que tengo entendido, organizar actividades guitarrísticas en algunos museos de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, donde participan alumnos de ella, colegas, etcétera, y que, bueno, me parece una linda actividad porque es interesante, ¿no? Cuando determinadas personalidades, tal vez van reubicándose los cambios, porque seguramente, bueno, se lo vamos a ir a preguntar, ¿no? Con la trayectoria que ella ha tenido dentro del ámbito televisivo, en el mundo del espectáculo, en el lugar que tuvo la guitarra, en Buenos Aires y en Argentina, también como, de repente, con los años uno va reubicándose, ¿no? Con, de alguna manera, los cambios de moda, también, ¿no? Es muy difícil encontrar guitarristas solistas en la televisión. Y, bueno, eso me parece algo muy loable, ¿no? Así que el lunes que viene la vamos a tener ahí como a Costanzo. Además dicen que si sos alumno de Irma, no se afás de tocar. Ella siempre te hace tocar, arma tertulias en la casa, y es una manera de sacarte esa coraza, ¿no? Que genera tocar solo en las pedales. Sí, 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 hay que animarse. Así que si tocas en la casa de Irma, podés tocar en cualquier lado. Podés tocar directamente en Colón. Sí. Escuchamos ahora, próximamente, tocado por David Russell, en este programa siempre vamos a escuchar algunos nombres que van a ser a repetición, pero esto es como, digamos, no sé, hablar de fútbol y no hablar de Maradona, Messi, Gocini, etcétera, etcétera, digamos. En este caso siempre van a estar presentes guitarristas como John Williams, Pepe Romero, Julian Brim, David Russell, Manuel Barroelco, los hermanos Azad. Porque son figuras importantísimas. También vamos a ir colando sistemáticamente entre nuestros invitados y entre nuestras graduaciones a todas las generaciones jóvenes, locales e internacionales. Nunca nos van a escuchar a nosotros, de eso nos da sus felicitaciones. De eso se van a salvar, se van a salvar. Bueno, no sabemos, quizás vamos a un trío en cualquier momento. Bueno, ahora vamos a escuchar por uno de estos monstruos al lado de la guitarra, por David Russell, una pieza de Francisco Tárrega, Alborada. Bien. Bueno, vamos a escuchar por uno de estos monstruos al lado de la guitarra, por David Russell, una pieza de Francisco Tárrega, Alborada. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, escuchamos a David Russell interpretando Alborada de Francisco Tárrega. Una pieza que tiene varios recursos para los que no... A nosotros nos escuchan un montón de guitarristas, hay gente que toca muy bien la guitarra, pero para aquellos que son más aficionados directamente, no tienen idea de cómo funciona la guitarra, hay unas notitas a lo largo de la pieza que se llaman armónicos, que es cuando uno rosa con la mano izquierda del guitarrista, rosa la cuerda en algunos sectores de la cuerda. Sí, con diferentes técnicas. Es, y produce una notita que suena como campanita y se los puede octavar o se puede usar de distintas maneras, que seguramente cuando hagamos un programa con guitarristas lo podemos poner en un video, eso así es más claro, es más representativo. Pero bueno, Alborada tiene ese truco. Muy lindo. Tárrega es el padre moderno, vamos a decir, la guitarra moderno en el sentido de lo que implica la modernidad a nivel histórico, es una persona que falleció en 1909, si mal no recuerdo, y bueno, toda la segunda parte del siglo XIX fue la figura central un poco de la guitarra y el que impuso un montón de mecanismos en la guitarra, como es todos los armónicos octavados. Y en el mundo de la lutería también tiene como una impronta Francisco Tárrega, porque recordamos que él, lo vemos por ejemplo en fotografías con guitarras de Torres, etcétera, o sea, hay... Seguidando conciertos también. Ya con varias guitarras Torres, que a lo largo de su carrera fue... Tiene relación con Torres, con Enrique García, que era un luthier de la zona de Barcelona, ¿no? Era catalán Francisco Tárrega. Sí, y engancha justo esa transición interesante que hay con el surgimiento de la guitarra Torres, ya al mediado de 1850, con lo que hoy conocemos, la guitarra clásica, la guitarra moderna también. Claro, hay siempre una contraparte entre el compositor, el intérprete, y en este caso nosotros vamos a hablar bastante siempre de lutería, porque bueno, varios de nosotros somos luthieres, entonces obtenemos una actividad directamente relacionada con fabricar instrumentos. Entonces, en general nos vamos a atentar más de una vez en desarrollar algo un poquito de la lutería, pero siempre que hay un compositor, hay un requerimiento, ¿no? Y hay un requerimiento, y hay un intérprete que desarrolla una técnica para resolver la obra del compositor, y obviamente el instrumento que usan alguien lo tiene que fabricar. Y hay una relación histórica, ¿no? Entre el que desarrolla el instrumento, el que compone, el que toca. Esto que vos decís es muy cierto, la relación de Francisco Tárrica como representante de la lutería, un compositor relacionado con los intérpretes de la época, con alumnos como Miguel Llobet, que después tuvo su carrera. Y con el fabricante. Y con el fabricante, Antonio Torres, en este caso que era de Almería, que era andaluz, pero con otros fabricantes de la zona, como Enrique García, que era un famoso también luthier de Barcelona. Esto se va a repetir a lo largo de la historia de la guitarra, y cuando hablemos de Julian Brim, de William, de un montón de guitarristas, hay figuras. De hecho, volvemos a recomendar a los oyentes que nos estén recién escuchando, que en la página de guitarralacarta.com, en el botón radio, pueden encontrar los programas pasados, que ahí hay uno especialmente dedicado a los guitarristas y a las diferentes guitarras. Tanto antiguas como modernas también. Hay un panorama importante. Bien, vamos a escuchar un poquito de música de acá, de Buenos Aires. En este caso igual está tocado por un dúo muy famoso de hermanos brasileños, Sergio y Adéa Azad. Es de Astro Piazola y el tema es Escualo. ¡Gracias! 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 Escuchamos Escualo de Astro Piazola por el dúo Sergio y Odair Azad. ¿Qué tema Piazola en la guitarra no? Con la participación de un violín que estamos casi seguros que suele pasar por la onda para tocarlo. ¿Qué tema es interpretar Piazola en la guitarra no? Sí, este tiburoncito no, que es este escuadro. Debe ser porque yo no desconozco, no soy entendido mucho en la música de Piazola, pero Piazola es marplatense, así que estoy relacionando que el tiburoncito tiene que ver con eso. ¿Una mala experiencia quizás? Ando a saber, son esos grandes músicos que marcan épocas, marcan el antes y el después, yo creo que... Sí, que pueden ilustrar todo lo que les ocurra. Me parece que es muy difícil, ¿no? Al existir un Piazola, retrotraerse a veces, ¿no? Es decir, pero si Piazola tocaba o escribía con esta intensidad... ¿Cuáles son los límites? Sí, a mí siempre me pone un poquito como... Bueno, a mí me gusta muchísimo, yo, no sé, me identifico un poco más con este tipo de música, llamémosla ciudadana o, no sé, porque tiene un poco que ver con el lugar que uno se crió, que creció, ¿no es cierto? O sea, yo hasta los 20 años creo que nunca conocí otro tipo de paisaje, pero sí la locura porteña, ¿no? O sea, el subte, el colectivo, el tráfico, la escuela, la facultad, qué sé yo, un montón de cosas donde creo que es lo que uno se va formando a nivel identitario. Entonces, creo que, y desde muy chica me pasó de haber escuchado a Piazola, entonces hay una cosa que te marca en algo de tu historia personal. Está muy relacionada, toda una estética también del cine nacional de una época se usó muchísimo como fondo de películas, un montón de temas de Piazola, ¿no? Exactamente. Igual él, bueno, de Mar del Plata también, obviamente vino a Buenos Aires, toda la historia del tango, del tango tradicional, ¿no? Que él tiene metido adentro con la orquesta, con la relación con Troilo. Después en Nueva York, los estudios con Boulanger, con un montón de... Hay un libro muy interesante, ahora no me acuerdo, como siempre, mi memoria, ustedes ya lo saben, no tengo muy buena memoria. Se quedó en el campo tu memoria. Sí, pero donde, una parte que fui leyendo, que él incluso, digamos, le costó muchísimo llevar adelante su carrera, ¿no? Está poco dinero, o sea, tenía que hacer emprendimientos personales, o sea... Bueno, igual es el reflejo natural de la vida de un músico, por lo menos en Argentina. Yo creo que en todos lados, pero en Argentina es muy notorio, ¿no? Claro, o sea, bien creo que el músico bien sufrido, ¿no? O sea, hay como esas películas que recién al final, el desenlace... Pero era otra época, ¿no? No había tanta comunicación por internet, tanta facilidad para muchas cosas. Quizá para divulgar hoy la facilidad es enorme, el problema es que la divulgación gratuita es muy linda, pero no se come con la divulgación. Pero también lo interesante era las relaciones humanas que ellos manejaban, ¿no? Esta cosa de viajar y encontrarte con otros músicos, incluso argentinos, y ahí armar esta cosa, ¿no? Eso seguramente, la semana que viene con Irma, le vamos a preguntar cómo es la relación. El mundo artístico, como que ese mundo artístico más sesentoso, setentoso, ha desaparecido. Entonces ahora los violinistas se juntan con los violinistas, los guitarristas se juntan con los guitarristas, no hay falta la interdisciplinaria, ¿no? Claro, que muchos habrán leído en una nota que salió la semana pasada sobre Marta Argerich, y contaba ese mundo, ¿no? Muy para, no sé, muy fantasioso, que de repente una cantidad enorme de escritores, pintores, músicos, etc., vivían todos juntos, las hijas se criaron entre otros artistas, ¿no? Que es realmente algo que en el ritmo de vida actual y en el mundo actual, es algo que no tendría razón de ser, me parece que fue algo que se marcó muy fuerte en una época, que logró que surja este tipo de excelencia musical. Evolucionó a su medida. Y evolucionó. Bien, ya les iba a pasar... Sí, ya que estamos hablando de Buenos Aires porteño, ¿qué tenemos para hacer este fin de semana? Bueno, el fin de semana hay varias cosas, pero primero les iba a comentar un taller de música del Renacimiento, que aborda repertorio del siglo XV y XVI, que va a estar dirigido a cantantes, a músicos, instrumentistas, etc., que quieran compartir varios encuentros, ¿sí? En principio, la información que tengo es a partir del sábado 7 de marzo, de 15 a 19 horas, esto va a ser por la zona de Juan B. Justo y Avenida San Martín, es un taller que está organizando Eduardo Sons, o sea, que todos aquellos que se quieran comunicar para hacer este taller de música del Renacimiento, tienen que escribir a info.eduardosons.com.ar Entonces, info.eduardo.sons, el Sons ese se escribe particular, porque es S-O-H-N-S, es una especie de alemán. Exactamente. Y bueno, pueden entrar en contacto y ya coordinan directamente con Eduardo sobre el repertorio, que es interesante por el tipo de época que está tratando, ¿sí? Repito nuevamente, info.eduardosons.com.ar Bien, y teníamos por acá también algunas actividades más, bueno, las vamos a ir leyendo a medida que pase el programa. Mientras tanto, vamos escuchando un poquito más de violín y guitarra, en este caso, una chantoni y sonata, la número 2, una parte realmente, el último movimiento de esa chantoni y sonata, que es una serie de obras que compuso Niccolò Paganini para violín y guitarra, Niccolò Paganini, como todos saben, tocaba el violín y la guitarra y componía, es muy famoso para todo el mundo por ser compositor y violinista virtuoso, pero también tocaba muchísimo la guitarra y compuso un montón de obras para guitarra y algunas para violín y guitarra, en este caso los intérpretes a Miriam Gans y María Isabel Sievers. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 David Russell. Gracias. 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 Con todo lo que el guitarrista necesita en un solo sitio. Vení a visitarnos. Te esperamos. www.guitarraalacarta.com Fue Las diferencias sobre Guárdame las vacas de Luis de Narváez. Esto es original para vihuela, ¿no? En este caso está adaptado a la guitarra moderna. La vihuela era un viejo instrumento que ya en algunos otros momentos presentamos en distintos temas. Pero vamos a tener seguramente el invitado que ya estuvo con nosotros Miguel de Olasso, Vino con una guitarra barroca, en esa oportunidad una guitarrita de 5 cuerdas dobles También el programa está grabado También está grabado para los que lo pueden ver en www.guitarralacarta.com Ahí llegan a la lista de todas las cosas que hemos hecho a nivel programas radiales Y algunos programas filmados Seguramente va a venir en algún momento cuando tengamos un lugar para meterlo a Miguel Y él se comprometió a venir con un laúl, con una vihuela Y seguir presentando distintos instrumentos de época Que es interesante también poderlos escuchar y poderlos ver en algún caso Bueno, ya nos va el programa Sí, nos quedamos con ganas de hablar Pero bueno, podemos repetir que el próximo programa, ¿a quién va a estar? Va a estar Irma Constanzo, vos vas a estar de vacaciones Así que ya, felices vacaciones Yo te voy a seguir viendo seguramente todo el día O para ligarme a algún café nada más Muy bien Pero viene Irma así que no se lo pierdan Así que vamos a estar con Paula haciendo el programa con Irma Bueno, nos vamos a despedir con una jota Música española, música gallega generalmente En este caso igual es una jota rara Porque la vamos a escuchar el que toca la guitarra barroca Que recién justamente nombramos una guitarrita de cinco cuerdas dobles Es Rolf Lislevan Un especialista en música antigua Y de todas maneras es una mezcla realmente Es toda esta música que se tocaba en Renacimiento Pero que ha venido con la invasión, vamos a decirlo así O el descubrimiento de América Los españoles han traído su música acá Y se han llevado música de acá para allá Igual que se han llevado otras cosas No solamente me refiero a la obra y plata Sino también alimentos, un montón de cosas Y a nosotros dicen que nos trajeron las cucarachas Así que ese es un punto medio duro Pero bueno, esta jota, María Chuchena Es una canción popular del ámbito americano Y está fusionada Así que en versión de Rolf Lislevan Y el grupo de música antigua de Jordi Zabal Vamos a escuchar la jota, María Chuchena Y nos despedimos con esto Bueno, muchas gracias por escucharnos Hasta el próximo lunes Gracias Luzera, brillante, hermoso Baja del quinto planeta Baja del quinto planeta Lucero brillante, hermoso Lucero brillante, hermoso Baja del quinto planeta Baja del quinto planeta Lucero brillante, hermoso Que yo pongo en tu peineta Un tulipán oloroso Un tulipán oloroso Que yo pondré en tu peineta Que yo pondré en tu peineta Un tulipán oloroso Un tulipán oloroso Que yo pondré en tu peineta María Chuchena se va a mandar Corilla de Río se quitarán María Chuchena se está bañando Y el pescador la estaba mirando Y le decía María, María, no te echo tu casa No te echo la mía No te echo tu casa No te echo la mía No te echo la casa de María García No te echo la mía No te echo la mía No te echo la mía aires. Transmite arinfo.com.ar Más que una radio. arinfo.com.ar Más que una radio. Más que una radio. Más que una radio.